Desde el Partido Popular nos felicitamos de que el bipartito siga adelante con el proyecto del Partido Popular de iluminar el Fadrí. Un proyecto que nació de un acuerdo firmado por el anterior gobierno del Partido Popular con la Fundación Iberdrola y que permite potenciar el atractivo turístico de nuestro emblemático Fadrí. Desde el Partido Popular siempre que un proyecto es bueno para la ciudad lo apoyamos, tanto cuando estamos en el gobierno como cuando estamos en la oposición. Tanto ahora que estamos en la oposición como cuando gobernábamos y la entonces portavoz y ahora alcaldesa de la ciudad, Amparo Marco, decía que un pajarito le había dicho que queríamos hacer prevaricar a un funcionario. Entonces apoyábamos el proyecto y ahora que gobiernan ellos también lo apoyamos.